Nada me importaba Que si tú me faltas el camino se hace demasiado largo Yo no sé vivir ya sin tu amor Eres en mi vida como el sol Y a cada mañana al despertar Es un frío invierno si no estás Ya no puedo amar a nadie más Porque tu recuerdo ahí estará Yo no sé vivir ya sin tu amor Eres en mi vida la ilusión Tuve que escaparme Atravesarme en pruebas Tuve que perderte Para valorar quién eras El deseo de que vuelvas ya Es cada vez más fuerte Porque separados es vivir a un solo paso de la muerte Yo no sé vivir ya sin tu amor Eres en mi vida como el sol Y a cada mañana al despertar Es sufrir invierno si no estás Y a cada mañana al despertar 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 Todo me da igual Yo no sé vivir ya sin tu amor Yo no sé vivir ya sin tu amor Eres en mi vida como el sol Ya cada mañana al despertar Es un frío invierno si no estás Ya no puedo amar a nadie más Porque tu recuerdo ahí estará Yo no sé vivir ya sin tu amor Eres en mi vida la ilusión Yo no sé vivir ya sin tu amor Eres en mi vida como el sol Ya cada mañana al despertar Es un frío invierno si no estás Ya no puedo amar a nadie más Porque tu recuerdo ahí estará Yo no sé vivir ya sin tu amor Eres en mi vida la ilusión Yo no sé vivir ya sin tu amor